Es un ciudadano indigno. Y ustedes saben por qué yo estoy aquí. Porque yo estoy absolutamente seguro, y la gente lo sabe, porque esa ha sido mi conducta, que bajo ninguna circunstancia absolutamente nadie me puede influir en mis decisiones, como no ocurrió nunca durante 10 años. Y todo el mundo lo sabe, de todos los partidos. Yo no tengo colores cuando asumo una responsabilidad. Y en ese sentido yo creo en la persona. Yo creo en el individuo. Bueno, se lo dije. Si usted escuchó al magistrado Edi Olivares, en ese fragmento de su intervención, usted va a estar conteste. El hombre fue categórico. Incluso yo creo que le faltó a Edi algunos ejemplos más. Por ejemplo, en Puerto Rico. ¿Quién designa el presidente del tribunal electoral en Puerto Rico? ¿Quién que tiene derecho a proponerlo? El partido que gane las elecciones. El mayoritario que lo propone. Ah, que tiene que buscar el consenso de los demás. Pero es a proposición del partido en el gobierno. ¿Quién organiza, dirige y cuenta los votos en las elecciones en Chile? El ministro del interior es que lo hace. Edi citó ahí a El Salvador. El que quede en segundo. No, no. En El Salvador, los miembros del Tribunal Superior Electoral se los reparten los partidos de acuerdo a la votación que obtienen. El que cogió más votos pone el presidente. El que cogió el segundo pone el otro y así sucesivamente el que se constituye. Y como muy bien dijo Edi, es un mito eso de que la Junta, ya la Junta no decide. La Junta no discute ni dictamina conflictos de los partidos. Eso es el Tribunal Superior Electoral que lo hace. La Junta simplemente es un facilitador, es un organizador. Estamos en el... Aló. 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 Denme retorno, por favor, señor director. Aló. Sí, buena. Dígame. Don Edi. Sí, buen día, mi querido. Hermano, para mí es un gratísimo placer. Amigos televidentes, repasando desde el Universo Canal 29 y de Luna TV Canal 53, tenemos por la vía telefónica a el ciudadano Edi Olivares Ortega. Como estamos ya próximos a que esto se decida en el Congreso, en el Senado, hemos querido conversar brevemente, aparte del corte que le pusimos hace un momento, cuando él compareció a la Comisión Senatorial, conversar brevemente con Edi, quizá en exclusiva prácticamente para repasando. Don Edi, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo están los ánimos? ¿Estamos optimistas? ¿Cuál es la situación? Muy bien. Un saludo a todo el país, pero especialmente a Santiago y todo el Estado. Me siento muy confiado de que la Comisión Especial del Senado va a elaborar las ternas, que son diez ternas, y que va a elaborarse de conformidad con el trabajo que ellos elaboraron. O sea, exclusivamente, yo confío en eso. O sea, Edi, don Edi, con perdón, la Comisión tiene que enviar diez ternas, o sea, diez planchas al hemiciclo. Así es, y entonces ya el Pleno de Senadores toma la decisión en cuanto al presidente y los cuatro miembros titulares y los cinco suplentes. De las diez, ¿hay una votación especial para que se resulte electa una de las diez planchas que envíe la Comisión Senatorial? Así es, se requiere la mayoría calificada de las dos terceras partes para que finalmente sean elegidos los integrantes de la Junta Central Electoral. O sea, de los treinta y dos senadores, ¿cuánto entonces es esa mayoría calificada? Bueno, si van y asisten los treinta y dos, porque en base a los presentes, en caso de que asisten los treinta y dos, serían veintidós. O sea, se necesita la cantidad requerida. Bien, lo que quiere decir, don Edi, que tiene que producirse un consenso, porque ningún partido tiene veintidós votos, solo. Bueno, los parlamentos precisamente funcionan en base a los acuerdos, consensos, etcétera. Pero no quiero entrar en esa materia porque prefiero no referirme a nada que pueda incidir con el tema en el Senado. Bien. Edi, ¿usted cree que yo que lo conozco, que tengo una amistad personal con usted, que no la reniego, que me siento orgulloso de estar entre sus amigos, pero hay ciudadanos que no lo conocen a usted, ¿por qué un ciudadano cualquiera, quien lo está escuchando ahora, tiene que creerle que usted siendo presidente de la Junta no va a tener colores y que va a actuar de acuerdo a la ley, a su conciencia y lejos de cualquier compromiso partidario? Bueno, durante toda mi trayectoria como funcionario público, no solo en la Junta Central Electoral, sino en el Ministerio Público, en el municipio, y en la Junta en ese sentido, siempre yo he actuado estrictamente atado al marco de lo institucional. Cuando un ciudadano toma juramento en un cargo que tiene una trascendencia importantísima para el Estado, para la Nación, a partir de ese momento deja de tener cualquier tipo de compromiso personal o compromiso partidario, y entonces tiene un compromiso con la Nación, con la República. Y yo siempre he tenido eso muy claro y lo he practicado. En ningún lugar donde yo he estado usted va a encontrar que una persona le diga que yo tomé una decisión favoreciendo a alguien sobre la base del tema partidario, personal, social, religioso, ¿no? Entonces, eso usted no lo va a encontrar nunca. En la fiscalía de la provincia todo el mundo reconocía eso. Ahí nunca se actuaba sobre la base de elementos distintos a la justicia, a lo que tiene que ver con la aplicación correcta de la ley del respeto al derecho de cada ciudadano, y de otorgarle a cada cual lo que de conformidad con las normas le corresponde. Siempre ha sido así, ese ha sido el criterio. Por eso usted ve el apoyo, la gente se sorprende del apoyo de ciudadanos de todos los sectores, y de simpatía política y ideológica de todos los colores. O sea que, en ese sentido, el país sabe cómo yo me comporto, y por eso es el nivel de apoyo que he tenido en toda la nación. Por último, Eddie, ¿usted no le tiene miedo a una línea partidaria en contra suya, que baje en línea, como dicen, en relación al voto? No, no, no creo. Yo pienso que el Senado de la República es un Senado plural. Hay una representación bastante plural. y yo son senadores de gran experiencia, la mayoría, y sobre todo que tienen un gran compromiso con el país. Y yo no tengo ninguna preocupación en ese sentido, ni tampoco tema de línea partidaria. O sea, no me parece que eso vaya a ocurrir. Y además, al final de cuentas, no existe ninguna actitud en contra, y todos los sectores han reconocido mi idoneidad para ocupar ese cargo. O sea, no ha habido absolutamente nadie, ni de partido, ni de sociedad civil, que haya puesto en duda las condiciones nuestras para ocupar ese cargo. De modo que no creo que pueda haber ninguna línea en ese sentido. Bueno, para concluir, Eddie, y me voy a dirigir ahora simplemente a Eddie, no es magistrado, ni el miembro de la Junta, sino Eddie Olivares, que es mi amigo. Quiero aprovechar que usted nos ha concedido esta intervención para, en vivo, en el aire, a todo el país, a través de Teleuniverso, Canal 29, y de Luna TV, Canal 53, manifestarle públicamente mi total y absoluta adhesión a su candidatura y a la posibilidad que usted sea el próximo presidente de la Junta Central Electoral. Y lo hago con la responsabilidad que me caracteriza, porque sé que ese ciudadano que se llama Eddie Olivares Ortega no me va a fallar a mí ni le va a fallar a la sociedad en sentido general, porque su trayectoria, su hoja de servicio, así lo ha demostrado en la práctica. Y porque además, los que tenemos el privilegio de estar en la lista de los amigos de Eddie, hemos tenido la oportunidad de conocerlo y de tratarlo y de saber a profundidad de que se trata de un ciudadano transparente, honesto, leal, capaz y que practica lo que dice y lo que piensa. Por eso yo, a diferencia de algunos colegas de la comunicación que me han dicho no, pero yo no tengo que ver, que sea, si eligieron otro se van a perder a un gerente y a un hombre que va a sentar historia, porque si Eddie Olivares es presidente de la Junta Central Electoral, como yo espero que ocurra así, habrá de hablarse posteriormente, antes y después de Eddie Olivares en la Junta Central Electoral. Si eligieron a otro, yo no tengo problema, como algunos comunicadores, no, porque entonces la publicidad, no tengo que ver con eso. Si hay otro que me saque de la lista, porque yo estoy con Eddie Olivares, porque cuando él era miembro de la Junta, a mí me sacaron de la lista de la publicidad, porque yo era un defensor de ese miembro de la Junta que se llamaba Eddie Olivares, o sea, que lo mío no es ahora, porque Eddie tiene posibilidad de ser presidente de la Junta, no, es de que lo conozco y lo he tratado, porque sé la calidad, la madera, los genes de responsabilidad, de verticalidad con que está hecho Eddie Olivares. Entonces, que quede claro eso. Y si pudiera ir a levantarle la mano a un senador, voy y se la levantara. Y si fuera senador, votara por encima de mi partido y de quien fuera, por Eddie Olivares, porque sé que va a ser un excelente y extraordinario presidente de la Junta Central Electoral. Muchas gracias, don Eddie, espero verlo investido ya como presidente de la Junta Central Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, querido hermano. Un honor, un abrazo a todo Santiago, el Cibao y la República Dominicana. Un abrazo grande. Era el magistrado y próximo presidente de la Junta Central Electoral por la vía telefónica en exclusiva para Repasando por Teleuniverso Canal 29 y Luna TV Canal 53. Vamos a la pausa, regresamos. Repasando a 그냥 pe Oxford a la Murier la a a a ¡Gracias!